Crack Rodríguez, artista conocido por haberse comido una papeleta electoral en los comicios de 2014 en forma de protesta por la situación de violencia y pocas opciones políticas en el país, llegó este 4 de marzo al centro de votación ubicado en la colonia Las Colinas, en Santa Tecla, a emitir el sufragio. No somos felices, estamos tristes por este maldito país, no podemos hacer nada, nos criminalizan por pensar. Minutos antes varios periodistas lo esperaban para captar el momento, una vez en el lugar las cámaras siguieron al crack, lo cual alarmó a los miembros de las mesas y a la fiscal electoral, quien le dijo a los medios que no podían grabar en el lugar, aun cuando muchos de los periodistas grabaron sin problemas en los centros donde votaron los candidatos a alcalde Ernesto Mason y Jacqueline Rivera. Los miembros de la mesa y la fiscal electoral pidieron a un agente policial que hiciera uso de la fuerza. Me está quitando mi derecho. Quería votar nulo, voté nulo, se me quitó mi derecho por un momento, el momento que estaba votando yo decidí manchar toda la papeleta, oscurecerla toda en negro, no estaba ofendiendo a ninguna persona, solo estaba hablando de lo que me da tristeza de este país. Este es un día de luto, muy triste para El Salvador, porque se están ejerciendo votaciones con candidatos que no son elegidos por el pueblo. Invito a las personas para que vengan a votar, todavía es tiempo y que puedan hacer su símbolo, el símbolo este de decir lo válido que es anular el voto. Personal de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos habló con las autoridades y finalmente le permitieron a Rodríguez ejercer su derecho al voto. Este es un informe de la prensagrafica.com. ¿Señor de la Procuraduría?